A ser sagrada la energía de tu propia vida, por el amado Sanat Kumara, tomado del diario del Puente de la Libertad de Sanat Kumara. La humanidad en general no tiene que haberselas tan rápidamente con el retorno de su energía porque no le ha indicado a la vida que desea completar su ciclo, tomando de vuelta, atrayendo a sí y redimiendo todo lo que ha contribuido en karma a la raza y al universo. Ustedes han escogido hacerlo. Al igual que el señor Buda, el señor Maitreya y otros, ustedes escogieron hacer el gran sacrificio. ¿Y qué significa eso? Pues significa hacer sagrada la energía de tu propia vida, sea que esté presionando de vuelta como circunstancias discordantes, como mala salud, como inarmonía o como limitaciones. Oh, pero es imprescindible que no te pongas debajo de esa energía como lo hace alguna gente en Oriente, ya que también eso es un error. Te tocará invocar el fuego sagrado en un gran círculo de llama viviente a tu alrededor. Y al tiempo que esa vida inocente obedece a tu llamado y regresa para ser redimida, será purificada, transmutada y regresada a tu cuerpo causal, sin incomodidad alguna para la personalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!